Perdimos a muchos hombres buenos. ¿Compañeros de la academia militar? Sí. Se le ordenó a su equipo que regresara tras la misión. ¿Le convenció a Macarver de lo contrario? Sí. ¿Y no tuvo nada que ver con eso? Sí. Bueno, no... Me está hartando. ¿Y qué más? Todos acordamos ir tras Lennox. Pero el sargento Solomon no quería. No nos costó mucho convencerle. Había que detener a Lennox. Asesinó a amigos míos. ¿Y cuál era el plan? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No os separéis! ¡Vigilad las esquinas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un RPG! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.